Estimados directores, profesores, asistentes de la educación, queridos estudiantes y sus familias, en nombre del directorio de la institución, les envío un cariñoso abrazo y un saludo afectuoso. Marzo es un mes especial, pues se da inicio al año lectivo 2022. Es el mes en que las niñas, niños y jóvenes inician su retorno a clases presenciales después de casi dos años de interrupción a raíz de la pandemia que aún nos afecta en nuestro país y el mundo. Además, este es un año especial para nuestra nación, ya que están ocurriendo hechos muy relevantes, como es la instalación de un nuevo gobierno, el cual asumirá el próximo 11 de marzo. Posteriormente, se deberá dirimir entre todos los chilenos la nueva constitución, la cual está siendo redactada por la Convención Constituyente. En este escenario, miles de estudiantes se incorporan a clases presenciales en nuestro país, preferentemente en nuestros establecimientos educacionales pertenecientes a la Fundación Magisterio de la Araucanía. En nombre del directorio de nuestra institución, les deseo, junto a sus profesores y asistentes de la educación, el mayor de los éxitos y para bienes, pidiendo al Señor que les bendiga y les colme de amor, fe y esperanza para alcanzar sus sueños que los llevará a ser personas de bien y con un futuro próspero. Les deseo a todos un feliz año escolar 2022.